Hermano Puertas, usted habla en favor de tomar en cuenta a las mujeres, pero Jesús no escogió mujeres entre los apóstoles. ¿Por qué usted si lo predica? Todo tiene su tiempo, y la Biblia dice que Dios tenía cosas mejores para nosotros. En la cultura judía no se permitía que la mujer tomara esa autoridad, pero hoy día el Evangelio no es solo para los judíos, es para toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo ordenó, vayan por todo el mundo y predíquenle el Evangelio a toda criatura. Eso se lo mandó tanto a los creyentes varones como a las mujeres. Vayan por todo el mundo y predíquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo que lo puede hacer, ninguna religión puede...